Compañero, ¿es verdad que los que tengan el código Oaxx en la tienda van a tener a su cruz como novia? Hombre, y tanto, novia o novia, depende si eres chico o chico Madre mía, chaval, pues vamos a ponerlo rápidamente, ¿no? Venga, todos chicos, poned ahora mismo Oaxx en la tienda, vamos, vamos, todos, todos ¡Ya está! ¡Ya está! Ahora mismo, tienda de objeto, apoyo mirador, si tenéis a Homer Esperen que me llaman Y ponéis Oaxx en la tienda, le deis a aceptar, ¿vale? Vais aquí, por ejemplo, a esta skin misma Le dais a comprar objeto y ¡Pimba! Ya eres un pro de la vida, chavales, así que venga ¡Hombre, hombre, dios! Te voy a soltar esta Y te voy a soltar esta de aquí Físico, 122 ¿Te interesa? Me interesa ¿Sí? Abre Venga Abre No, me vas a cambiar, ¿eh? Ponme armas buenas, anda Pues nocturno, nocturno No, 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 deja esa, deja esa de las que están ahí, hombre Son tres legacy Es que no tengo armas Y una, y una para encontrar tu dignidad, cabrón ¿Sí, ma? Y para qué crear más cuando tengo estas hermosuras ¡Uh! Amigo, eso me interesa Bro, 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 pero esta, mira, mira, mira esta Mira esta, esta, esta puedo encontrar tu dignidad y te la puedes meter por el Escúchame, hazme caso Tú qué, mira, 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 es larga ¿Sí o no? Es larga Otra cosa tengo larga ¿Qué? ¿Qué va a tener larga a la frente? ¿Me gusta cara de grefo o qué? Mira, ¿y qué da? Si te agrego esto Escúchame Tiene más entrada que un cine Entra Tiene más entrada que Disney Te voy a meter un puñetazo que te voy a dejar hasta la entrada de tu puerta Esa va a ser una entrada Escúchame No, 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 no Escúchame Yo creo que si tenía dignidad ahora sí se la dejaste en el fondo Vaya en el fondo de Bikini ¿Qué dice, piro? Está bajo, tío En Mordor Está en Mordor Tiene que ver falsa Abrir la puta puerta Tiene que contratar a Gandalf el Grip Para llegar a ser Gandalf, como Gandalf Gandalf, te voy a dejar la cara Escúchame, va Escúchame Voy a abrir Que toco es importante Hostia, pero para qué A ver Ari, pero por qué mejor a la pared ¿Por qué? ¿Qué pared? Si no tengo permiso ¿De qué me hablas? Vale Venga, voy a abrir Pero escúchame No me vacile, eh Yo creo que me va a trolear Eh, porque le estoy editando Que no edite Dale No, 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 no Te estoy editando, eh Vale En tres Voy a abrir en dos No, pero me voy a trolear o algo No, yo qué ¿Por qué haría eso? Pero No, pero déjame pasar Perfecto, muchas gracias Esto vale más que ustedes Escúchame ¿Qué? ¿Me pueden dejar salir? ¿Qué? 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 ¿Para qué? Escúchame ¿Para qué? ¿Qué? ¿Sabes? Pero Pero puede dar mis cosas ¿El qué quiere? ¿Que me dejes abrir? Abre, rompe, rompe, rompe ¿Cómo que te de tus cosas? Una pregunta ¿Tú sabes cuánto está el valor de esa arma la que te he dado? Y lo que me has dado aquí Y son nuevas ¿Cómo que son nuevas? Y son nuevas No ¿Y sí? Tú no sabes lo que me has dado Escúchame ¿Tú sabes lo que me has dado aquí, tío? Una mierda, pinche, en un palo ¿Qué va? Escúchame Nene, nene, cógete todo esto ¿Tú sabes lo que es esto? Cógete todo esto Madre mía, chaval No sé si tenga el espacio suficiente Pero vamos a ver qué se puede hacer Vamos, vamos a ver Tampoco tengo espacio, tío Inténtalo, inténtalo Todo, 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 todo De una, de una De una Madre mía Lo que se acaban Lo que se acaban de perder ustedes Vale Nene, vente conmigo, nene, vente conmigo Venga, vamos a tratearle Mira, ha trateado legal Húchame Espérate, espérate, espérate Oh, muéstrale Al chaval Lo que se acaba de perder, tío Muéstrale cuánto Lanzabolas de esos tú tienes, tío Pégate, pégate, pégate a la esquina Pégate a la esquina El qué, el qué Mira Pégate a la esquina Y muéstrale cuánto Cuánto de esos tú tienes, tío Fájate chiquitín Tengo más, mucho más Y tengo más en la otra cuenta Loco, míreme Uy, amén No Uuuh I feel good Mira, vale, vale, mira Te voy a tratear Por las armas que te he trateado Bro Mira, mira, mira Cuánto te voy a tratear A ver, es un poco locura ¿Vale? Es un poco locura Sí Se me va a ir la pinza ¿Vale? A ver, sorpréndeme Se me va a ir la pinza Pero Te voy a tratear Estos dos lanzacalabazas De hecho Te voy a tratear No, se me va a ir la pinza No me digas que no, nene Ha sido buena gente Ha sido buena gente conmigo, la verdad Y mira Son Energía Full vida Nivel 130 Todo esto lo que hay aquí Mira, ahora mismo Todo esto lo que hay aquí Por las armas que te he trateado No me digas que no, nene Ha sido buena gente Yo me pensaba que eras No, no, pero Tú confía en mí Tú confía en mí Escúchame Escúchame Tú confía en mí Tú por Hazme caso Tú confía Tú me has trateado bien Yo quería saber si eras cámero o no Me has trateado bien Entonces Pues ya está Las armas que te he trateado Por estas cuatro lanzacalabazas 130 Ahora mismo Tal cual Es que no sé Es que tiene un olor Como Bro, bro, bro Escúchame Me has trateado bien Te he dado las armas en plan Y has visto cuántas lanzas Pero si tú has visto cuántas lanzas bolas de nieve tengo Cabro Venga va No sé si fiarme Fíjate Tú confía De hecho, mira Tú confía Es la última vez confía en ti Y me quedé sin fruta No, no Escúchame 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 Tú Yo quiero Yo quiero Yo quiero que Tú confía en mí ¿Vale? Porque yo Yo sé que tú eres buena gente Tío Ah, no Pues esta no Espérate Yo sé que tú eres buena gente Tío Entonces Tú confía ¿Me has escuchado o no? Ok Confiaré Tú confía en mí Míralo, míralo Tiene el arma en la mano Está buscando No, no Esa no Esa no La La De esta lanzabolas de nieve también Las tres que te soltó Esa lanzabolas de nieve No, son tres las que te he soltado Esas Esas tres me has soltado Sí ¿Seguro? No me vayas a timar Sí Son cuatro lanzabolas Pero eh Promete que no se lo vas a dar a nadie No, no se lo voy a dar a nadie Vale, pero suéltame unas cuantas Unas cuantas Ciento treinta más Porque estas son de Yo me voy a quedar con siete Nene tiene siete Y yo tenía once Y ahora me quedan siete Como contigo son cuatro Es que ciento treinta no tengo más Tengo trampa Tiene que tener Pues suelta trampa Trampa O racho sol Que sé que te gusta Uh, rayo sol, rayo sol Eh, pero no le diga a nadie Que tengo yo Los lanzacabolas Estos ciento treinta de agua, eh Que si no me van a ir Todo el mundo A pedirme, tío No, tú tranquilo Tú confía ¿Me lo prometes? Sí Vale Ahí tiene como dos mil Tremis de rayo Ay, tío Venga Pasa, anda, pasa ¡Qué puta! No Escúchame, más camiado Tú me vas a cambiar A mí Cuerpo almendra ¡Uh, ya, 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 ya! ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ah, pero qué pasa, retrasado! Que me quedé con uno ¿Eh? Bueno, me da igual Mira lo que hay ahí ¡Uh, uh! Mira lo que hay ahí, nene Mira lo que hay ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¿El que se hace todo el todo? ¿Eso, cabrón? Que no tenemos espacio ¿El qué? No pasa nada Yo tengo... No, pero es que me ha dado ¿Sabes lo que me ha dado este? El sinvergüenza Mira lo que me ha dado A ver Es modeada Modeada tu padre Mira lo que me ha dado Es modeada Esa bota que te... Esa bota que te la acabo de sacar Del culo No me digas Escúchame, cuerpo ¿Tú sabes lo que es esto? ¿Sabes lo que es esto? Intento me la quitas Bueno, pero tú ¿Cómo te sientes ahora mismo? Ahora mismo ¿Tú cómo te sientes? Sé sincero ¿Cómo que me estoy quedando De tu puto muerto más fresco? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero espérate! Con la que te has quedado A ver, la que te has quedado no es esa A ver, suéltala No es Con tu mierda Con tu mierda Ni siquiera he modiado Qué puto lamentable Qué puto lamentable Qué puto lamentable Ni siquiera he modiado Pero si esa es la que me has soltado tú, loco Ni siquiera Ni siquiera he modiado esta mierda Ni siquiera he modiado Vale, ¿por qué escameas a mi chiquitín, tío? A mi chiquitín no se le escamea ¡Hijo de puta! Nene ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Haz peado! ¡Oh, no! ¡Mira, me queda! Dime, dime, dime Bro, espera, espera Voy a reciclar esto rápido A ver ¿Qué le quieres decir A tus armas Por última vez? Que me cao en tus muertos más frescos Te juro Un día esto te voy a caer el camión Y te voy a vaciar el puto inventario ¿Jura? Espérate Te voy a vaciar tu puto inventario ¡Uh, esta ley! ¡Mira qué guapo el arma esto, loco! Esto nunca lo he visto A ver ¡Loco! ¡Uy, mira esto! ¡Pumba! ¡Yo, yo! ¡Pumba! Me voy a gastársela Me voy a gastársela Hostia, se gasté rápido Dime ¡Hijo de puta esto, no! ¡Pumba! A ver ¡Topo, topo, 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 topo! ¡Pumba! ¡20 puntos para! ¡Topo, topo, 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 topo ¡Te juro! ¡No, te juro que! ¡Te juro! ¡Venga, va! ¡Coge tu modea! ¡Venga, coge tu modea! ¡Venga, ojalá! ¡Esta botón te la voy a meter en el culo hasta que salga por la boca la púntita del esquí! Ale, ¿por qué escameas? Nada ¡Cuerpo almendra! ¡Cabeza pelagordia! No, dame mis cosas Escuchame Dame mis cosas Vamos a hacer una cosa ¿Te quiere que te juegue a tus cosas? Sí Ah, pues le tienes que regalar 100 armas al chiquitín que le ha cambiado ¿Sí o no? Pero para eso que hace con mis cosas Que en lo que le regalo me quedo sin materiales No ¿Qué quiere? Consíguilo Si te sale a la cuenta Mira, te sale a la cuenta porque Escúchame Invocas a un gnomo El cual, ese gnomo te va Bueno Te va a dar algo de confianza para obtener tu dignidad ¿Entiendes? Me voy a dar tu arma Escúchame, ven pa'cá Ven pa'cá Ven pa'cá Dame mis armas Último que te lo digo Lo siento, lo siento, tío Me has obligado, tío Lo siento Pero te he dicho que no escames Él dejó las armas tiradas Él dejó las armas tiradas No, no, no Tú has dicho primero Primero te he dicho que te has cambiado la basura ¡Mire, mire qué película! ¡Era un película, doco! ¡Qué película! Él me cambió la basura y yo les cambié la suya Para algo la tira Ah, sí Veinte de nocturnos, ciento treinta Andate a la verga, güey Eso es basura No me jodas ¡Ah, basura! ¡Pues esto también es basura! Normalísimo, tío Nada, nada Vale, pero ¿por qué lo haces, tío? ¿Por qué lo haces? Vale, escucha ¿Quieres hacer una cosa? Vamos a hacer algo Si tú quieres recuperar armas Voy a invitar a un chiquitín Que tiene cuatro años Y vas a atrasar con él Ok ¿Me ha escuchado? Sí ¿Y si te humilla? Desinstalas Fortnite ¿Y si yo le escameo? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Y si yo le escameo? ¿Qué pasa? Dios, si yo le traeo bien ¿Qué pasa? Si yo le escameo encima Si tú le escameas, dices Bueno, pues Tú sabrás Tú sabrás Eso es fácil Claro, tío Tú te quedas Sin jugar Bueno, vas a jugar Buscaminas, ¿sabes? Pero en la vida real Lo único que vas a poner Buscaminas El otro día me lo gané En el modo experto ¿Qué? ¿Buscaminas? Ah ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la mina? ¿Cómo se llamaba la mina? ¿Y cuyo qué sé? Karina ¡Karina! ¡Pegarle con la aspirina, el pelotudo! ¡Venga, hasta luego, crack! ¡Puto de mierda!